Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba Me elegiste, me amaste Me elegiste, me amaste Señor aquí estoy 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 ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba Señor ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Padre, 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 gracias Por tanto amor ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste, me amaste Cuanto más lo necesitaba Necesitaba Me abrazaste, me amaste Recuerda, amor A ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Te abrazaste cuanto más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste santo si yo no lo merezco? ¿Me abrazaste cuanto más lo necesitaba, Señor? ¿Por qué me amaste santo si yo no lo merezco? ¿Me abrazaste cuanto más lo necesitaba? ¿Por qué me amaste santo? Padre, 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 gracia por tanto amor ¿Por qué me amaste santo si yo no lo merezco? ¿Me abrazaste cuanto más lo necesitaba? ¿Por qué me amaste santo si yo no lo merezco? ¿Por qué me amaste...? ¿Cuándo más lo necesitaba? ¿Por qué me amaste santo si yo noblezco? ¡Suscríbete! 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 el que viene a mí, yo no le echo fuera, yo no le echo fuera, ven a él, porque él es Dios y también él es padre, corre a sus brazos, corre a su presencia, porque ahí encontrarás perdón, cántale al Señor, padre, aleluya, porque por las noches busqué al que ama mi alma, lo busqué, lo busqué y no lo oye, y me dije me levantaré, levántate ahora Sí, Señor Que Señor Lastimé tu corazón Y ahora estoy Lejos de ti Hoy confieso Que el Padre te elegí Lastimé tu corazón Y ahora estoy Lejos de ti El pecado hace que me aleje de ti, pero tú, tú sigues ahí Todo mi noche suena El pecado hace que me aleje de ti, pero tú, tú sigues ahí Tú estás ahí Levanta tus manos y grita Correré a ti Y te pediré Porque sin ti Sin ti me muero Porque sin ti Porque sin ti Me desespero Yo correré a ti Yo correré a ti Y te pediré No pudo No pudo Porque sin ti Sin ti Si me muero, te siento en tu desespero No permitas que el pecado te aleje más de la presencia de Dios Recuerda que separado de Él, nada podrás hacer Así que ven, ven a la casa de Jehová Y dile Señor, no puedo más vivir sin ti Porque Él te espera con sus brazos extendidos Para acariciarte y darte de su amor Y de sus planes perfectos que Él tiene para ti Iglesia Bóscate ante los pies del Maestro Y empiezo a adorarme, acércate al Padre Él no te echará afuera, ahí siente que Él te abraza Ahí siente que Él te perdona Oh, sin ti tu presencia Yo correré a ti Y te pediré amor Porque sin ti Sin ti me muero Sin ti me muero Porque sin ti Me desespero Yo correré a ti Y te pediré amor Porque sin ti Porque sin ti Sin ti me muero Porque sin ti Me desespero Tú no puedes cansarte Hoy sin te cansar Correré a ti Corre a sus brazos, a sus pies Y te pediré amor Y te pediré amor Y te pediré amor Porque sin ti Sin ti me muero Sin ti me muero Sin ti me muero Sin ti me muero Porque sin ti Sin ti No vale la pena vivir Sin ti me muero Es solo para mí Es solo para mí Hoy vengo a ganarse de ti Somos el fruto de tu afición En la cruz Adóralo Adóralo Somos el fruto de tu gran amor En la cruz Moriste por mí Y hoy después de dos mil años Te digo que valió la pena Valió la pena Valió la pena Y yo correré a ti Yo no dependeré Más de mis fuerzas Solamente a ti te adoraré Solamente a ti A ti A ti yo te buscaré Porque sin ti me muero Porque sin ti me besas Mi amado Jesús Mi amado Jesús Por ti me besas Ven Ven de debilidad. Nunca nos dejas en él. Tú eres el fiel compañero. Podremos fallar nosotros como personas. Podemos fallar nosotros, pero el amor que nunca falla es el amor del Padre. No importa cómo estemos, en estos momentos él está pendiente de nuestras necesidades. Él está pendiente. En momentos de debilidad, aunque me aprietes fuerte, no te dejaré, no me rendiré. En momentos de debilidad, aunque me aprietes fuerte, no te dejaré. No me rendiré. No te dejaré. No me rendiré. No me rendiré. No te dejaré. No me rendiré. Yo sé que mi Redentor pronto me ayudará. Él me levantará. Él no me olvidará. Yo sé que mi Redentor pronto me ayudará. Él me levantará. Él no me olvidará. Él me levantará. Él no me olvidará. Esta palabra es para alguien. No te rindas. En estos momentos pasa por ti. La renuncia a la debilidad y el fracaso te embarga. Pero el Señor te dice hoy. No te rindas. Gózate y abraza con mucho amor tu presente. Mientras tanto yo preparo un futuro de gloria para ti. Camina, persiste y levántate en el nombre de Jesús. En momentos de debilidad, aunque me aprietes fuerte, no te dejaré. No me rendiré. No me rendiré. No te dejaré. No me rendiré. En momentos de debilidad, aunque me aprietes fuerte, no te dejaré. No me rendiré. No me rendiré. No te dejaré. No me rendiré. Yo sé que mi Redentor pronto me ayudará. Él me levantará. Él no me olvidará. Yo sé que mi Redentor pronto me ayudará Él me levantará, Él no me olvidará Y Él me levantará, Él no me olvidará Y Él me levantará, Él no me olvidará Señor, yo estaba llorando por mucho tiempo y buscando respuestas Él te dice yo no te he abandonado Él te dice yo no me he olvidado Acuérdate de esa palabra Que di en tu vida Y levántate ahora Levántate ahora Yo sé que mi Redentor pronto me ayudará Él me levantará, Él no me olvidará Yo sé que mi Redentor tú estás conmigo Él me ayudará, Él me ayudará Él me levantará, Él no me olvidará 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 Guarda tu mano y caminar ante ti Y ahora no sé qué ha pasado Hoy me encuentro lejos de ti Camino sin rumbo sin rumbo sin dirección Me pierdo yo sin ti Me pierdo yo sin ti Puedo enfrentarme todo Pero menos tu amor Y es que no puedo Y yo sin ti Puedo enfrentarme todo Pero menos tu amor Y una vez más te pido perdón Pero ya te pido Dios mío Una oportunidad Y una vez más te pido perdón Pero Dios te pido Dios mío Una oportunidad Podría decidir tomar de tu mano Y caminar contra ti Y ahora no sé qué ha pasado Me encuentro lejos de ti Camino sin rumbo, sin directo Me pierdo sin ti No tiene sentido vivir Si tú no estás junto a mí Y es que no puedo vivir sin ti Puede faltarme todo Pero menos tu amor Si es que no puedo Vivir yo sin ti Puede faltarme todo Pero menos tu amor Y una vez más Te pido perdón Te pido perdón Y una vez más Te pido perdón Y una vez más Te pido la oportunidad Padre, nunca me has dejado Nunca me has desamparado, Señor Aquí está mi vida, Señor Nunca me dejaste Si así aprendí a adorar Es porque tienes un plan para mi vida En este día levanto un altar De adoración a tu presencia Dándole honor es el único amigo El Espíritu Santo El único amigo está aquí, ese es el Espíritu Santo Él es el único que ha comprendido Mi corazón Tú eres mi haba Tú eres mi padre Estás aquí Mi alma tiene ese padre Quiero que le digamos Nunca me dejaste Nunca me olvidaste Nunca me dejaste No me olvidaste Padre amado Padre amado Padre amado Nunca me has dejado Díselo conmigo Nunca me dejaste Nunca me dejaste Nunca me dejaste Nunca me dejaste No me olvidaste No me olvidaste Padre amado Padre amado Padre amado Nunca me has dejado Padre amado No importe No importe si te dejaron tus hijos Si te dejaron amigos Si te abandonaron en el proceso El único que no te deja Estoy seguro y convencido Que es el Señor Jesús Y él está en este lugar ¿Por qué no levantas tu voz y le decimos conmigo fuerte? Padre, tú eres mi amigo, el que ha comprendido mi corazón Todo lo conoce el cerebro ¡Díselo, Padre! Padre, tú eres mi amigo, el que ha comprendido mi corazón Todo lo conoce el cerebro ¡Díselo, Padre! Padre, tú eres mi amigo, el que ha comprendido mi corazón Todo lo conoce el cerebro Todo lo conoce el cerebro Levanta tus manos, por favor, adorador Levanta tus manos, por favor Espíritu Santo, me muestra una gran cantidad de personas que han venido heridas Que en estos momentos están pasando por el proceso de la separación Hay personas que han venido cargados a tribular Pero el Espíritu Santo dice echa sobre mí tu carga Echa sobre mí tu carga Confía en Él Tener paciencia Alguien puede decirle Señor en el proceso cuando todo se fue Tu Espíritu Santo Tu Espíritu Santo estaba de mi lado Hay personas que ni se merecen que lo salvara Hay personas que ni se merecen ser rescatados Pero ¿Quién es el Padre? ¿Qué tanto amor tiene para con nosotros? Que aún siendo pecadores Él nos ama y nos salva y nos tiene con vida aquí A pesar de nuestra rebeldía A pesar de que lo ignoramos A pesar de que jugamos con Él A pesar de que decimos por qué A pesar de que decimos Señor todavía no es el tiempo Él te dice hijo yo te estoy buscando Tú eres mi amigo El que ha comprendido mi corazón Vamos sigue adorándole al Padre Dile Padre Padre Tú eres mi amigo El que ha comprendido mi corazón Todo lo conoce Dile Padre Levanta tus manos al cielo Y dile conmigo en este lugar Padre Padre Tú eres mi amigo El que ha comprendido mi corazón Todo lo conoce Adora conmigo al Señor Padre Tú eres mi amigo El que ha comprendido mi corazón Todo lo conoce Todo lo conoce Todo lo conoce Te μας Es mi amigo El que ha comprendido mi corazón Tienes ser tu presencia Mira mi corazón Solo dependo de ti Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Lléname ahora Toca mi corazón Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Lléname ahora Tienes un abrazo Tienes un abrazo Toca mi corazón Llena mi vida, llena mi vida Tienes un abrazo Llena mi vida, llena mi vida 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 Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Llena mi vida, llena mi alma Tocca mi corazón Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Se está moviendo tu presencia En vez de los cielos, llena mi alma Tocca mi corazón Queremos ser consumidos por tu gloria, por tu presencia Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Gracias Señor Llena mi vida, llena mi vida Gracias Señor Ahora Este instinto mal En vez de los cielos, llena mi vida, llena mi vida De ti Espíritu Santo Contigo quiero andar Espíritu Santo No me dejes ir sin ti Yo te amo Y te adoro Yo te amo Espíritu Santo Espíritu Santo Porque todo lo que tengo Todo lo que tengo Es por ti Espíritu Santo Porque todo lo que soy Porque todo lo que tengo Es por ti Espíritu Santo Espíritu Santo Levanta tus manos al cielo Espíritu Santo El Espíritu Santo ha descendido en este lugar Cuando tú te haces un íntimo del Espíritu Santo Él te muestra su secreto Cuando tú te haces un compañero Él te muestra y te revela sus misterios Él está aquí, el Espíritu Santo Alguien levante su mano arriba Porque algo va a pasar en los próximos segundos El Espíritu va a descendir con una violencia Él está aquí El Espíritu Gracias Señor Yo quiero que lo cantemos así, de esa manera Contigo quiero que, Espíritu Santo Contigo quiero que, Espíritu Santo No me dejes ir y sin ti abrázame fuerte Que sin ti ya no puedo vivir Contigo quiero dar Espíritu Santo Contigo quiero dar Espíritu Santo No me dejes ir sin ti, abrázame fuerte Que sin ti ya no puedo ir Alguien que levante su mano y le diga al Señor Yo te amo y te adoro Yo te amo Espíritu Santo Yo te amo y te adoro Yo te amo Espíritu Santo Porque todo lo que soy Porque todo lo que tengo es por ti Espíritu Santo Porque todo lo que tengo es por ti Espíritu Santo Donde hay alabanza Él está presente Donde hay gratitud Él se manifiesta Levanta tus manos Levanta tus manos Si has venido Si has venido De pronto tú no tenías identidad El suicidio rondaba tu mente No eras nada Pero ahora eres alguien Gracias al Espíritu Santo Levanta tu mano Alguien Alguien todavía no ha recibido nada Todavía Y está esperando Y está esperando la promesa Y está esperando la promesa del Padre Levanta su mano Porque usted alaba lo que aún Todavía no tiene Usted declara por fe aún lo que no ve Porque usted declara las cosas Que no son como si lo fueran He aquí el Espíritu Santo Hace todas las cosas que usted Ha puesto en su corazón Levante su mano al cielo Levante su mano al cielo Levante su mano al cielo Empieza a decirle versos Vamos suelta, vamos suelta Empieza a soltar Empieza a decirle Espíritu Santo Estoy aquí Estoy pasando problemas, tribulación Quizás la gente no ve eso Pero tú lo ves todo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo estoy aquí Alguien vino a hacer A perder la compostura en esta noche Yo no sé si tú mi hermano Pero yo le canto de esta manera Porque el Padre un día me salvó de la muerte Un día el Padre me salvó de la muerte Y por eso le canto así Por eso le canto llorando al Padre Porque hoy soy libre Por su grande sangre Por su santa presencia Levanta tus manos y adorale Levanta tus manos y dile conmigo Contigo Contigo quiero andar Fuerte Contigo quiero andar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Levanta tus manos y dile conmigo Yo te amo Yo te amo Y te adoro Yo te amo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Que se oiga fuerte Porque todo lo que soy Porque todo lo que tengo Es por ti Espíritu Santo Espíritu Santo Porque todo lo que soy Porque todo lo que tengo Es por ti Espíritu Santo Espíritu Santo Levanta un altar de aplausos Espíritu Santo 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 Como tú Lléname de ti Lléname de ti Lléname del fuego De tu amor Quiero ser más Como tú Lléname de ti Lléname de ti Lléname del fuego De tu amor Quiero ser más Como tú Porque Jesús nos dijo Y de predicar el Evangelio A toda criatura Bautizándonos en el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Quiero mirar como tú Quiero mirar como tú Quiero amar como tú Quiero perdonar Quiero perdonar como perdonas Y olvidar Quiero ser más como tú Quiero mirar como tú Quiero perdonar como tú Quiero perdonar como perdonas y olvidar Quiero ser más como tú Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Lléname del fuego De tu amor Quiero ser más como tú Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Lléname del fuego De tu amor Quiero ser más como tú Lléname de ti Lléname de ti Lléname del fuego Lléname del fuego De tu amor Quiero ser más como tú Lléname de ti Lléname de ti Lléname del fuego Lléname del fuego De tu amor Quiero ser más Quiero ser más Quiero perdonar Quiero perdonar y amar Y aparecerme más a ti Déjate llenar del amor de Dios Que representa la característica Del gobierno de Dios No temas Dios cumplirá lo que Él puso en tu vida Porque Él no entrega Una visión Sin antes haberla terminado Queremos ser Más como tú Quiero ser más como tú Solo tú Solo tú Solo tú Puedes sanar Mi corazón Solo tú Solo tú Puedes limpiar Mi corazón Mi corazón Solo tú Solo tú Puedes sanar Mi corazón Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Puedes limpiar Mi corazón Lávame en tu sangre Lávame en tu río Lávame en tu sangre Lávame en tu río Lávame en tu sangre Puedes sanar Mi corazón Solo tú Solo tú Solo tú Puedes sanar mi corazón Solo tú, solo tú Puedes limpiar mi corazón Lávame tu sangre salvador Quita lo malo de mi corazón Lávame tu sangre salvador Quita lo malo de mi corazón Lávame tu sangre Lávame tu río Lávame tu sangre salvador Lávame tu sangre Lávame tu río Lávame tu sangre salvador Lávame tu sangre Lávame tu sangre salvador Lávame en tu sangre, lávame en tu río, lávame en tu sangre, salvador Lávame en tu sangre, lávame en tu río, lávame en tu sangre, salvador Lávame en tu río, lávame en tu sangre, Salvador. Mi alma tiene sed a ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, así estén en el desierto, me darás abundancia de agua. Mi rumbo, mi rumbo, Señor Dios mío, Padre Santo, es el cielo, hacia ahí me dirijo, si tuviera alas, lo primero que haría es volar, y volar hacia donde estás tú, Padre. Porque te confieso, Padre, que separado de ti nada puedo hacerte, y no sé a dónde llegar, oh gracias, porque me permites estar a tu lado, Creador bendito. No sé a dónde llegar, yo no sé, yo no sé vivir sin ti. Padre bendito del cielo, Creador bendito. Gracias Padre, que separado de ti nada puedo hacerte, y no sé a dónde llegar, oh gracias, porque me permites estar a tu lado, Creador bendito. No sé a dónde llegar, yo no sé, yo no sé vivir sin ti. Padre bendito del cielo, Padre bendito del cielo, Creador bendito. No sé a dónde ir, no sé a dónde llegar Separando de tu amor a la puedo yo hacer Padre bendito del cielo Hoy no volvemos a ti Padre bendito del cielo Hoy no volvemos a ti Ay, Padre bendito del cielo Padre mío, tú eres quien me gana las fuerzas Tú eres quien derrama presencia para vivir Quiero hacer ese brazo por tus manos Derrama bendición sobre tu iglesia Derrama bendición sobre los míos Te adoro, Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Aleluya, Aleluya Santo, Santo, Santo Te adoro, Espíritu Santo, 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 Santo Separado de tu amor No sé a dónde ir, no sé a dónde llegar Yo no sé, yo no sé vivir sin ti Padre bendito del cielo Padre bendito del cielo Yo no sé, yo no sé vivir sin ti Padre bendito del cielo Él no sé, yo no sé vivir sin ti café, no sé vivir sin ti No sé a dónde ir, no sé a dónde llegar Separado de tu amor nada puedo yo ser Padre bendito del cielo No sé a dónde ir, no sé a dónde llegar Separado de tu amor nada puedo yo ser Padre bendito del cielo Padre bendito del cielo Ay Padre bendito del cielo Ay Padre bendito del cielo Tal vez lágrimas caídas por causa del pecado Pero hoy el Señor te dice yo te levanto Seco tus lágrimas y te digo no importa si caíste Habrás perdido una batalla pero no has perdido la guerra Te levanto No sé a dónde ir, no sé a dónde llegar Separado de tu amor nada puedo yo ser Padre bendito del cielo Recibe el abrazo de Dios No sé a dónde ir No sé a dónde llegar Separado de tu amor nada puedo yo ser Él está sanando corazones Dile de esa manera Padre bendito del cielo Él está sanando, diles ahí donde estás El Señor está sanando tu enfermedad No sé a dónde ir Toda dolencia se retira en el nombre de Jesús No sé a dónde llegar Separado de tu amor nada puedo yo ser Padre bendito del cielo Ahí está sintiendo la presencia de Dios Ahí está sintiendo el fuego Recibelo ahí en tu país Recibelo ahí en tu distrito, en tu comuna, en tu condado Recibe el fuego de Dios Recibe el abrazo de Dios Él te busca y te dice yo te levanto una vez más Recibe mi abrazo Y usted dice a pesar de que seas un drogadito Un alcohólico, un borracho Seas un asesino Te veré con los mismos ojos De amor que miro a todo el mundo Porque yo te amo Porque eres mi hijo Ven a mis brazos Miraste tú Mi maldad y mi pecado Y a pesar de todo, Señor Tú muriste por mí Tú muriste por mi Miraste tú Mi maldad y mi pecado Mi maldad y mi pecado Y a pesar de todo, Señor Tú muriste por mí Tú muriste por mí Lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Llorando triste y sin consuelo Y a pesar de todo, Señor Llorando triste y sin consuelo Con amor eterno Te he amado, dice el Señor Por un instante Permití que las pruebas te afectaran Para ver si realmente me amas Si estás pasando circunstancias Y pruebas Déjame decirte que las pruebas Tan solo son plataformas Que nos llevarán a un nuevo nivel De gloria para tu vida Sacúdete del fondo De las críticas y de la murmuración Y ténglo por plataforma Porque Dios te llevará a un nuevo nivel Él no es malo Él quiere levantarte Y tenerte en su regazo Déjate abrazar por el Padre Lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Allí me encontraste tú Lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Llorando triste y sin consuelo Allí me encontraste tú Para darme vida y salvación Que te acercaste tú Que te acercaste tú Y estoy aquí Para darme vida pa' esto Y estoy aquí Me presento ante ti Mírame Señor Que estoy aquí No es malo Mírame Señor Llorando triste y sin consuelo No mi Señor Levantate en esta diar Viniste a mí Para darme vida Y salvación Yo no te condeno, te dice Señor, levántate una vez más Siento que nada es lo mismo si no estás aquí conmigo Siento que nada es igual si tú no estás aquí a mi lado Me beso si tu amor, cada día amar de ti, de ti Siento que nada es lo mismo si no estás aquí conmigo Siento que nada es igual si tú no estás aquí a mi lado Necesito más, cada día más de ti, de ti Camina conmigo, Espíritu Santo Más de ti, menos de mí, yo necesito Camina conmigo, Espíritu Santo Más de ti, menos de mí, yo necesito Camina conmigo, Espíritu Santo Más de ti, menos de mí, yo necesito Espíritu Santo, Espíritu Santo Quiero que tú camines conmigo Camina conmigo, Camina conmigo Camina conmigo, Espíritu Santo Siento que nada es lo mismo si no estás aquí conmigo Siento que nada es igual si tú no estás aquí a mi lado Siento que nada es lo mismo, siento que nada es igual Siento que nada es igual, te necesito cada día más Camina conmigo, Espíritu Santo Más de ti, menos de mí, yo necesito Camina conmigo, Espíritu Santo Más de ti, más de ti, más de ti Camina conmigo, Espíritu Santo Camina conmigo, Espíritu Santo Termina conmigo Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Lastime tu corazón Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Lastime tu corazón Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Lastime tu corazón Perdóname Es el grito de mi alma Que pide por libertad Que solo en tu amor Lo puedo hallar Perdóname Perdóname Es el grito de mi alma Que pide por libertad Que solo en tu amor No puedo hallar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Primero tienes que aprender a reconocer tus errores y tus debilidades Dios va a usar tus labios, Dios usará tu boca Pero lo importante es que Dios usará tu testimonio Vamos, levántate, si caíste es el tiempo de levantarnos No podemos dejarnos puestos de batalla vacío Es el tiempo de empoderar a una nación y a una generación de discípulos Perdóname, porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí, lastimé tu corazón Perdóname, es el grito de mi alma Perdóname, es el grito de mi alma Que pide por libertad, que solo en tu amor lo pueda hallar Dios mío bendito, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname En estos momentos, quizás te debes sentir sucio, habrás pecado y quizás te sientas avergonzado. Ciertamente, el pecado nos aleja de la presencia de Dios, pero hay algo que nos acerca a Él, y eso se llama arrepentimiento. Si tú te arrepientes de corazón, dice el Señor, el que viene a mí, yo no le echo fuera, yo no le echo fuera. Ven a Él, porque Él es Dios, y también Él es Padre. Corre a sus brazos, corre a su presencia, porque ahí encontrarás perdón. Cántale al Señor. Padre, aleluya, porque por las noches busqué al que ama mi alma. Lo busqué, lo busqué y no lo hallé, y me dije me levantaré, levántate ahora. Sí, Señor. Peque, Señor. Peque, Señor. Me lastimé tu corazón, y ahora estoy, lejos de ti. Peque, Señor. Peque, Señor. Hoy confieso que el alma me la entregí. Me lastimé tu corazón, y ahora estoy, lejos de ti. Me lastimé tu corazón, y ahora estoy, lejos de ti. Me lastimé tu corazón, y ahora estoy, lejos de ti. Pero tú, tú sigues ahí, tú estás ahí, levanta tus manos y gris. Yo correré tu corazón, y ahora estoy, lejos de ti. Yo correré a ti, y te pediré amor, porque sin ti, sin ti me muero, porque sin ti me desespero. Yo correré a ti, y te pediré amor, porque sin ti, sin ti me muero, porque sin ti me desespero. No permitas que el pecado te aleje más de la presencia de Dios. Recuerda que separado de él, nada podrás hacer. Así que ven, ven a la casa de Jehová, y dile, Señor, no puedo más vivir sin ti. Porque él te espera con sus brazos extendidos, para acariciarte y darte de su amor, y de sus planes perfectos que él tiene para ti, iglesia. Móstrate ante los pies del maestro, y empiezo a adorarme, acércate al Padre, él no te echará afuera. Yo correré a ti, y te pediré amor, porque sin ti, sin ti me muero. Porque sin ti, sin ti me muero, porque sin ti me muero. Porque sin ti, 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 sin ti me muero. No vale la pena vivir. Tú eres todo para mí. Y hoy vengo a vivir. Y hoy vengo a ir a mí. Somos el fruto de tu afición en la cruz, Jesús. Adóralo. Somos el fruto de tu gran amor en la cruz. Moriste por mí. Y hoy después de tus mil años Te digo que valió la pena Valió la pena Valió la pena Y yo correré a ti Yo no dependeré Más de mis fuerzas Solamente a ti te adoraré Solamente a ti, a ti A ti yo te buscaré Porque sin ti me muero Porque sin ti me beso, espero Mi amado Jesús Por ti me beso, por ti me beso Gracias por ver el video Gracias por ver el video